La vía intravenosa debe ser el último recurso debido al peligro de infección y sobrecarga de líquidos. Es más seguro y muy eficaz dar antibióticos por vía intramuscular o tratar la hipoglucemia dando leche materna o glucosa a través de un tubo gástrico. Sin embargo, cuando los bebés están graves, es preciso que la medicación se absorba rápidamente. La vía intravenosa es entonces la mejor, especialmente si el bebé está en shock, presenta sepsis, tétanos o meningitis. Una vez que el bebé se encuentre estable, pase a la vientra muscular o dele el medicamento por vía oral. Esta bebé está en las primeras etapas del tétanos. En el video se mostrará cómo colocar una vía intravenosa en estas diminutas venas y luego darle a través de esta los antibióticos que le salvarán la vida. En primer lugar, reúna los elementos que va a necesitar. Torniquete, torundas de algodón, la cándula más pequeña de calibre 23 a 25, moja el algodón con antiséptico, llene la jeringa con 2 milímetros de agua destilada estéril, retire el espadadrapo, arme una férula y recuerde llevar guantes de látex. Ahora, trate de encontrar la mejor vena con la vista y con el tacto. Ciña los miembros del bebé usando un torniquete o bien con la mano. Revísele los pies, las manos, la parte interior de los codos y el cuero cabelludo. Tras elegir la mejor vena, envuelva al bebé de manera cómoda y acogedora. Póngase los guantes ya sea ahora o después de atarle el torniquete. Límpiele la piel con antiséptico. Deje que se le seque. Luego estírele la piel para estabilizar la vena. Mantenga la abertura de la aguja hacia arriba. Aborde la vena en un ángulo casi llano. La salida de un poco de sangre demuestra que encontró la vena. Tire suavemente de la aguja mientras empuja la cánula hacia adelante con cuidado. Afloje el torniquete. Luego retire la aguja y descártela depositándola en el contenedor para objetos punzantes o filosos. Presione un poco en el lugar para minimizar el sangrado. Aquí hay otro ejemplo. Estírele la piel y aborde la vena en un ángulo casi llano. Aquí sale la sangre. Ahora tire la aguja a medida que empuja la cánula despacio hacia adelante. Luego presione por encima del lugar. Ahora asegúrese de que no se dañe la vena, haciendo llegar poco a poco agua destilada estéril a través de la vía intravenosa. Si aparece inflamación en el trayecto de la vena, es que ésta se encuentra dañada o perforada. En ese caso, será preciso que retire la vía intravenosa y que comience en otro lugar. Asegure la vía con espadadrapo justo en el lugar. Si utiliza un miembro, inmovilícelo por medio de una férula y espadadrapo. El cuero cabelludo es un buen lugar para encontrarle venas a un recién nacido. Si se lo pela, resulta más fácil ver la vena. Se dirige la cánula intravenosa hacia abajo. Puede que necesite mover delicadamente la aguja para que salga la sangre. Para administrar medicación a través de la vía intravenosa, abra el tapón. Coloque la jeringa e introduzca el medicamento lentamente por varios minutos. Retire la jeringa y vuelva a poner el tapón. Recuerde, tómese su tiempo para encontrar una buena vena. Estire la piel para estabilizar la vena. Con la práctica se logra perfeccionar el procedimiento.